¡Hola a todos! ¿Cómo están? Y bienvenidos de vuelta a mi canal, para los que no me conocen yo soy Liz y el día de hoy quería traerles un DIY que de verdad les va a encantar Yo tengo una gatita que se llama Luna y mi gatita tuvo crías y están cumpliendo dos meses de edad, son unas gatitas muy muy traviesas Y quise hacerles una casita para gatos que la verdad me encantó como quedó, está muy bonita y el día de hoy quiero mostrarles paso a paso como lo hice Y bueno sin más que decirles aquí están los materiales Para hacer esta linda casita para gatitos necesitamos Cajas de cartón, marcador, regla, tijeras, cúter, masking, pegamento, silicona, pintura blanca, pintura de color, brocha y pinceles, palos de lado, hilo, papeles de colores y fómics Lo primero que haremos será la puerta y mide en diagonal de esquina a esquina, encuentra el centro y marca la mitad Mide 8 centímetros del centro hacia afuera de cada lado, 5 centímetros de la parte superior hacia abajo Traza un rectángulo y con un plato dibuja el arco de la puerta Para la ventana haremos lo mismo, buscamos la mitad de un lado de la caja y trazamos una cruz Marca 5 centímetros de cada lado, traza las líneas, coloca la regla en la mitad y mide medio centímetro a cada lado para formar el marco y listo Dibuja otra ventana al otro lado Ahora extiende una línea horizontal justo por la mitad Mide 3 centímetros del centro hacia afuera de cada lado Dibuja dos rectángulos de 10 centímetros de ancho por 12 centímetros de largo Encuentra el centro de cada ventana y traza una cruz Mide 1 centímetro hacia arriba y dibuja un arco con la ayuda de un plato Marca desde el centro de cada ventana medio centímetro hacia afuera para formar el marco Las medidas irán variando dependiendo del tamaño de la caja Puedes ayudarte con un plato y marca una circunferencia Encuentra el centro y traza una cruz Mide medio centímetro a cada lado para el marco de la ventana En otro lado de la caja dibuja tres círculos, ayúdate con lo que tengas La idea es hacer varios agujeros para que los gatitos puedan jugar Corta la puerta por la mitad arriba y abajo Haz un corte no tan profundo en el marco para hacer el doblez y que las puertas se abran En la parte superior de la caja encuentra el centro, dibuja un círculo con un plato y recorta Dibuja y corta un círculo en la parte inferior de la segunda caja Para que coincidan los agujeros de las dos cajas Corta cada una de las ventanas que marcamos y deja los agujeros Pega los dobleces de la caja y presiona bien Dibuja y corta un círculo en una de las esquinas de la base de la tercera caja Coloca la tercera caja sobre la parte superior de la segunda Marca el círculo y recorta para que los agujeros de la caja 2 y 3 coincidan Corta en diagonal los dobleces de la última caja Pon masking en los bordes y pega por las esquinas Asegúralo con más cinta Coloca cinta masking en todos los marcos de la puerta y ventanas incluso en los bordes Pinta todas las cajas de color blanco y déjalo secar La pintura blanca te ayudará a dar fondo si deseas colocar otro color encima Y este se vea mejor Es recomendable que utilices pintura a base de agua y que no sea tóxica Una vez seca las cajas da una segunda capa y déjalo secar al sol Mide y corta por la mitad varios palos de lado Coloca silicona y pégalo en otro palito más largo justo por la mitad Ve intercalando palos con pegamento y otros no Así quedarán parejos y de la misma distancia Retira los palitos que no tienen pegamento y listo Yo hice dos En un papel traza varios rectángulos de 5 centímetros de largo por 4.5 de ancho Encuentra la mitad y dibuja una línea desde la esquina superior hasta la mitad de la parte inferior Formando un triángulo y recortamos Coloca goma en la base del triángulo y pega un hilo encima Deja una separación entre cada triángulo y listo Mezcla pintura blanca con un poco de rosa para hacer un rosa pastel Coloca cinta masking en los bordes de las ventanas para hacer el marco Deja un centímetro de espacio y pinta con los colores que más te gusten Yo utilicé colores pasteles, solo tienes que colocar pintura blanca Y añadir un poco del color que quieras, mezclalo y listo Si deseas que el tono esté más encendido, solo aplica un poco más Hasta que sea el color que deseas Pinta todos los bordes de las ventanas, espera a que seque y da una segunda capa Por último, retira la cinta Con el pincel a topecitos, pinta las flores dándole forma circular No tiene que quedarte perfecto Pinta varias flores en varios tonos dejando espacios entre sí Pinta con verde los espacios en blanco dando la apariencia de hojas Con la parte trasera del pincel, toma el color amarillo y pinta puntos en el centro de cada flor Por último, pinta el pasto con color verde, claro y oscuro Pégala cerca y por último, coloca dos tachuelas en la puerta para darle el toque final Con la parte de atrás del pincel, toma el color verde oscuro Marca unos puntos hacia abajo para asemejar una enredadera Dejando espacios entre sí Luego toma el color más claro y rellena los espacios en blanco Pinta la enredadera en varias alturas para darle más realismo Decora con fomix Coloca bastante pegamento en la parte superior de cada caja y arma los pisos coincidiendo los agujeros Pon pinzas en cada agujero para que se adhieran mejor Por último, pega las banderillas y listo Nos quedó preciosa esta casita para gatitos Es un proyecto que lleva tiempo, pero créeme que vale la pena Ver cómo se distraen Está muy cute Me encantó Es una buena manera de reciclar La verdad me divertí mucho en el proceso Y eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad me encantó cómo quedó esta casita Está muy bonita A mis gatitos les encantó Y se divierten muchísimo Es muy bonito jugar con ellos Y obviamente vamos a divertirnos mucho con nuestras mascotas Si tú tienes gatitos, pues anímate a hacer esta casita Tienes que ponerle mucho cariño y amor a las cosas que hagas Mientras más detalles le des, más bonito te va a quedar Créeme que te va a encantar No solamente reciclamos, sino también creamos algo muy bonito para nuestras mascotas Y la verdad les va a gustar muchísimo Es muy divertido ver cómo ellos se divierten en esto La verdad me encantó cómo quedó Quedé fascinada del resultado Y si tú también haces no olvides etiquetarme en tus publicaciones Cuéntame en los comentarios qué mascota tienes y cuál es su nombre Y bueno eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad estoy encantadísima de cómo quedó el resultado Si te gustó este video no olvides regalarme tu dedito arriba Cuéntame qué más te gustaría ver en el canal No olvides suscribirte aquí abajo en el botoncito rojo Activa la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos Sígueme en todas mis redes sociales aquí abajo Te las dejo en la descripción Y si este video te gustó regálame muchos deditos arriba que me ayudas un montón Y bueno eso es todo Espero que estén en sus casitas Cuídense bastante y lávense las manos Recuerden que los quiero mucho y muchos besitos para ustedes Y nos vemos en el siguiente video Bye Chau! 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 Chau!